Johnny Yo soy hombre de casa en casa Si señor Si agarra un pajarillo Alghda Ten a su maquillito Johnny Johnny Es el perro que todo el mundo lo llama Johnny Johnny Siempre muy contento está Pues comida no le ha de faltar Come cualquier cosa pero pájaros le gustan más Johnny Johnny dice que él es muy feliz, pues la vida sí sabe vivir Johnny es el brujito perro que sabe reír Johnny siempre muy contento está, pues comida no le ha de faltar Come cualquier cosa pero pájaros le gustan más Johnny dice que él es muy feliz, pues la vida sí sabe vivir Johnny es el brujito perro que sabe reír ¡Pájaros! ¡Pájaros!